Escuela de Biblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe Con el Padre Luis Toro Escuela de Biblia Hechos de los apóstoles Significa lo que hicieron los apóstoles Y ellos lo hicieron y quedó escrito para que nosotros lo creamos Y lo hagamos Pues en los Hechos de los Apóstoles Queridos hermanos dicen Que para que haya un apóstol dentro de la Iglesia de Cristo Y para la prueba un botón Debe ser elegido por los apóstoles de Cristo Donde está Pedro como jefe de la Iglesia Quiero quitarle la máscara a los hermanos separados A los falsos pastores Yo quiero mostrarles que es mentira Que para ser pastor Basta que agarre la Biblia La meta debajo del brazo Y le diga al mundo Yo soy pastor evangélico Vean ustedes Vean ustedes como el día que estaba en El Salvador Que los pastores del mundo entero Que los pastores del mundo entero Sepan los protestantes Los católicos Y también los ateos Que en la Iglesia de Jesucristo Y está escrito en Hechos de los Apóstoles Nunca un pastor se autonombra pastor Que en la Iglesia de Jesucristo Para ser pastor No es como hizo el pastor de los mormones José Smith Que él mismo se autonombra pastor Así no es Y le voy a dar la oportunidad Y él está escuchando Para que él me compruebe Donde dice la Biblia Que es posible que un pastor Se autonombre pastor Y yo le voy a comprobar Que no es así Que José Smith Engañó a los mormones Que nunca En la Iglesia de Jesucristo Un pastor Se autonombra pastor Sino que en la Iglesia de Jesucristo Nombran un pastor Y saben quién es El que tiene la potestad Pedro Ustedes saben que eran 12 Los pastores que quitó la Iglesia Muere uno Y hace falta nombrar Un nuevo pastor Que dice Hechos de los Apóstoles ¿Cómo se nombra? ¿Quién lo nombra? Hechos 1.15 Uno de aquellos días Pedro ¿Quién? ¿Quién? Luis, dígalo Pedro Pedro Tomó la palabra En medio de los discípulos Había allí Como 120 personas Pongan cuidado La propuesta que hace Pedro ¿Vale? Y les dijo Hermanos Era necesario Que se cumpliera la Escritura Pues el Espíritu Santo Había anunciado Por boca de David Lo que hizo Judas Este hombre Que guió A los que prendieron a Jesús Era uno de nuestro grupo Era uno de nuestro grupo Entonces Pedro Entonces Pedro Lanza y dice Él era uno de los nuestros Queremos nombrar Un nuevo pastor Dice Pedro No dice Vamos a preguntarle A ver ¿Quién quiere ser pastor? O esperemos que alguien Agarre la Biblia Y dice Hombre pastor No No Lleva al versículo 21 A ver Tenemos pues Que escoger A un hombre Tenemos que escoger A un hombre Epa Repítalo Tenemos pues Que escoger A un hombre Nunca en la iglesia De Jesucristo Un hombre Se puede nombrar Pastor Según dicen Los hechos De los apóstoles Repítalo Luis Tenemos pues Que escoger A un hombre Son los pastores De la iglesia Los apóstoles De Cristo Quienes los escogen Y quienes los nombran Pastor Y el que se autonombre Pastor Es un falso Está usurpando Un puesto Que no le corresponde Y esto estoy comprobando Con la Biblia Y que un protestante Me compruebe Con la Biblia Todo lo contrario Igual Tengo los pelos En la mano Hecho 1 21 Ahí está escrito Y nadie me puede decir Que no Está en la Biblia Protestante Y está en la Biblia Católica Otra vez El 21 Tenemos pues Que escoger A un hombre De entre los que Anduvieron Con nosotros Tenemos que escoger No lo escoge El mundo No se escogen Ellos mismos En la iglesia De Jesucristo Y está escrito En los hechos Lo que hicieron Que nosotros Tenemos que hacer Está escrito Que es Solo los apóstoles Quienes escogen Los nuevos apóstoles Pero dentro de la iglesia Donde está Pedro Que es el jefe Y propuso Pedro Hay que escogerlo Y ustedes vieron Que ahí escogen A quien A Matías Pregunto Matías agarró La Biblia De bajo el brazo Y dijo Ahora me declaro Pastor Como hace falta Un nuevo pastor En la iglesia Yo me declaro Pastor Matías Ni sabía Que le iban a nombrar Pastor Lo eligieron Los apóstoles Lo nombraron Lo enviaron Él no lo sabía Esa es la iglesia De Cristo Ya sé Que un protestante Ya sé Que un protestante Me puede estar diciendo Señor cura Y usted no ha escuchado Que a Pablo Pablo Fue pastor Pero Pablo Nadie le impuso Las manos Como me explica Usted Pablo Sea Apóstol A él nadie Le impuso Las manos Que nadie Le impuso Las manos A Pablo Vea lo que sí Hechos 13 2 En adelante Pregunto hermanos Pablo ¿Pablo conocía Las escrituras? Sí ¿Pablo creía en Dios? Pablo ya había sido Convertido ¿Se acuerda En qué capítulo Se convirtió Pablo? En el capítulo 9 ¿Sabe qué capítulo Vamos a leer? El 13 Ya Pablo Se había convertido ¿Sí o no? Sí Ya no necesitaba Que le impusieran Las manos Porque él ya conocía La Biblia Aleluya Gloria al Señor Ella creía en Dios Ella tenía Parlamento Ella tenía capacidad De hablar De predicar Pero Pablo No lo hizo Pablo Primero Para ser apóstol Tiene que someterse A la iglesia Tiene que recibir La imposición De mano De los apóstoles Para poder ser apóstol Pablo no era Protestante Si Pablo hubiese sido Protestante Pablo nadie Le impone la mano Porque él Se nombra pastor Como José Smith Que se nombró Pastor él mismo Así no lo hizo Pablo Oye como lo hizo Pablo Un día Mientras celebraban El culto del Señor Y ayunaban El Espíritu Santo Les dijo Sepárenme a Bernabé Y a Saulo No le dijo a Saulos No dice la Biblia Saulo estaba en ayuno Y oración Y escuchó una voz Del Espíritu Santo Que le decía Saulo Saulo Yo te nombro Pastor Vete a predicar Ahora no se dejen Poner las manos De los apóstoles Vete por tu cuenta Así no trabaja El Espíritu Santo Así no trabaja Como trabaja Repita Un día Mientras celebraban El culto del Señor Mire como trabaja El Espíritu Santo ¿Cómo que hago? Y ayunaban El Espíritu Santo Les dijo Eh Así trabaja El Espíritu Santo El Espíritu Santo Les dijo Sepárenme a Bernabé Y a Saulo Es Dios Que por medio De los apóstoles Llama A ser pastor A ser apóstol Llama Sepárenme a Bernabé Sepárenme a Saulo Y envíenlos Y envíenlo ¿Qué es un apóstol? Enviado Enviado A realizar la misión Para la que los he llamado Ayunaron e hicieron oraciones Les impusieron las manos Y los enviaron Así 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 es que se nombran Apóstoles verdaderos De la Iglesia de Cristo Hay pruebas Está comprobado Con capítulos y versículos Que Dios no trabaja De la manera De la manera de los protestantes Que uno agarra hoy la Biblia Y ya es pastor Ayer era un vagabundo Ayer era un vagabundo En sinvergüenza Y hoy agarra la Biblia Y ya es pastor Eso es engañar al pueblo Y que el mundo entero sepa Que eso no existe en la Biblia Y si existe en la Biblia Que me lo compruebe Este mormón que está aquí O que me lo compruebe Cualquier evangélico Y le doy la oportunidad A cualquier evangélico Que lo compruebe Yo les compruebo Que en la Iglesia de Jesucristo Así se nombra A los pastores de la Iglesia Porque es A través de la imposición De manos Que se llama Sucesión apostólica La imposición de manos Y ya sé que algún protestante Me puede estar diciendo Señor cura A mí me impusieron las manos ¿Y quién le impuso las manos? Pánfilo ¿Y a mí qué me importa Que Pánfilo le ponga las manos? A mí me importa Que le ponga las manos Un apóstol de Cristo A alguien que traiga La sucesión apostólica Porque está escrito En hechos de los apóstoles Que la imposición de manos La tiene que hacer Otro apóstol Para que reciba La sucesión apostólica Hechos 8, 18 A través De imposición De manos De los apóstoles Vamos a escucharlo Esto es lo que se llama Sucesión apostólica A ver Si usted le pregunta A un mormón Dame la sucesión apostólica Llegan hasta José Smith Antes de José Smith Dime ¿En qué parte del mundo Existía un pastor Mormón En ninguna parte Del mundo? No trae la sucesión apostólica Díganle a un pentecostal A un adventista A un antiguo A un evangélico Nadie Los más miedos Son los luteranos Vienen de Martín Lutero Y antes Del año 1520 ¿Dónde estaba? ¿Qué sucesión apostólica? Ni que ocho cuartos Un día a ellos Se les ocurrió Imponerle la mano A otro Y decir Yo lo envío Legan el libro Aquí está el libro Y ahorita Lo vamos a leer La primera página Para que se den cuenta Que ahí está El testimonio Cómo fue Que José Smith Se hizo un mormón No es que traiga La sucesión apostólica Ya verá Hechos 8.18 Al ver Simón Que mediante la imposición De las manos De los apóstoles Despide profundo Miren como dice La Biblia tan linda Otra vez Al ver Simón Al ver Simón Que mediante la imposición De las manos Mediante la imposición De las Subrayen la palabra Que viene De los apóstoles ¿De quién? De los apóstoles Para Que sean Verdaderos Pastores O apóstoles De Cristo Tiene que ser Como Matías Que fueron Los apóstoles Que nos eligieron Como Pablo Que fueron los apóstoles Que le pusieron la mano Está escrito Repítalo Luis Al ver Simón Que mediante la imposición De las manos De los apóstoles Mediante la imposición De las manos De los Apóstoles Ahí está claro No es Mediante la imposición De las manos De cualquier persona Padre Laurea Dale Se transmitía El espíritu Cuidado Cuidado ¿Escucharon? ¿Qué se transmite A través de la imposición De manos? Epa Cuando son Los apóstoles Se transmite Con la imposición De manos El espíritu Cuando no son Los apóstoles Se puede transmitir Otro espíritu Que no es El de los apóstoles Y por eso Es muy delicado Que usted se debe Imponer la mano De cualquier protestante Porque va a recibir Un espíritu Pero dice la Biblia Que el espíritu santo Se recibe A través de la imposición De manos De los Apóstoles Y hay que tener Cuidado Porque por eso Usted ve Que los protestantes Ponen las manos Y esa persona Se vuelve Perca Y a pesar De que vea Que la Biblia Dice Y el pastor Dice que no Yo le creo Al pastor Y aunque el cura Le muestre Con la Biblia No cree Y aunque el pastor Se lo muestre Con la Biblia Cree Porque el pastor Le impuso Las manos Y le dio Un espíritu Distinto Al espíritu santo Que es el espíritu Aquel del que habla Pablo A Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 4 Del versículo 1 En adelante Y deben tener cuidado Que cualquier persona Le imponga las manos Porque no solamente Existe el espíritu santo Hay otros espíritus Primera de Timoteo 4 1 En adelante El espíritu Nos dice Claramente El espíritu santo Existe Y nos dice Claramente Que en los últimos Tiempos Algunos Renegarán De la fe Algunos Renegarán De la fe Los protestantes Para seguir Espíritus Seductores Ah Pero ellos También Van guiados Por un espíritu Espíritus Seductores Y cuando Un protestante Impone las manos Está transmitiendo El espíritu Espíritus Seductores Y por eso Como son espíritus Seductores El cerebro Se les tapa Y aunque Usted les Compruebe Con la Biblia Ojos Tienen para ver Y no ven Oídos Tienen para oír Y no oyen Otra vez Y lo último En los últimos Tiempos Algunos Renegarán De la fe Para seguir Espíritus Seductores Y doctrinas Diabólicas Y doctrinas Diabólicas ¿A dónde Los llevan Los espíritus Seductores? A enseñar Doctrinas Por eso Ustedes verán Que todos los protestantes Hablan de la doctrina De la doctrina Y tienen Y tienen Este Escuelas Dominicales Escuelas de Biblia No sé qué Pero para enseñar Doctrinas Diabólicas Porque han recibido Un espíritu Seductores Que los lleva A doctrina diabólica Y los católicos No saben eso Y se dejan Imponer las manos De cualquier tonto Que llegue por allí La Biblia Dice que no Que tiene que ser Para imponer las manos Apóstoles La sucesión Apostólica Véanlo A Pablo Le impusieron Los apóstoles Le impusieron la mano A Pablo Ahora yo quiero Que ustedes vean Que Pablo Al tener la imposición De manos Ya es apóstol Ahora él puede imponer A otro Segunda de Timoteo Capítulo Cinco Versículo O no Segunda de Timoteo Lea el capítulo Segunda de Timoteo Por eso Te invito A que revives El don de Dios Escuche Por favor Miren Ya le mostré Donde a Pablo Le impusieron las manos Para nombrarlo apóstol Ahora pongan cuidado Cuando Pablo Impone las manos Que es lo que llamamos Sucesión apostólica Pablo Impone las manos A Timoteo Por eso Te invito A que revives El don de Dios Que recibiste Por la imposición De mis manos Ah ¿Quién Le impuso Las manos A Timoteo? Pablo Pablo Dice Pablo Yo le impuse Las manos Y le di el don De Dios Eso se llama Sucesión apostólica A Pablo Le impusieron las manos Pablo le impone Las manos a Timoteo Cuando Pablo Le impone Las manos A Timoteo Ahora Timoteo Yo Acto Para imponer las manos A otro Sucesión apostólica Primera de Timoteo Capítulo Cinco Versículo Veintidós Pablo Le dice A Timoteo Yo ya Lo nombré Apóstol Ya le impuso El don Ahora Usted Va a imponer La mano A los demás Pero tenga Cuidado Ponga cuidado No impongas A nadie Las manos A la ligera Pues Te harías Cómplice De los pecados De otro Aquí está Pablo Le dice A Timoteo Yo ya le impuse Las manos Pero usted No le imponga Las manos A nadie A la ligera Eso se llama En la iglesia Sucesión Apostólica Solo la iglesia Católica Trae La sucesión Apostólica A lo largo De dos mil años Pregunte usted Que papa estaba En el año mil O en el año Quinientos O en el año Cien Y lo podrá encontrar Como se llamaba Podrá encontrar Sus cartas Pregunte usted Como se llamaba Los evangélicos Cualquier pastor Cualquier de esas iglesias En el año Cien En el año Quinientos En el año Mil Dijo un pastor Un día Le dije ¿Dónde estaban Ustedes? Dijo Estábamos Ocultos Porque los católicos No nos dejaban Salir Pero ustedes duraron Mil quinientos Años ocultos Dijo Sí Le dije No le parece Que ustedes No son la luz De Cristo Porque dijo Jesús Ustedes son La luz del mundo Y una lámpara No se enciende Debajo de la mesa Sino encima Para que brille Ustedes tuvieron Mil quinientos años Debajo de la mesa Ustedes no son La luz de Cristo La iglesia católica Dos mil años Arriba Dando luz Y voy Y voy Ya terminando ¿Saben? ¿Cómo les puedo Comprobar? Ya no Con la Biblia Pero sí Con la historia Para que ustedes Lo busquen ¿Cómo podemos Saber que la iglesia Católica Es la de Cristo? Fácil El día en que Quieran darse Un paseo Vayan a Roma Y se llamarán Una sorpresa ¿Saben que van a encontrar En Roma? Que los restos La tumba De San Pedro Existe Está en Roma Y adivinen Quien la tiene No la iglesia Mormona No No la iglesia Evangélica No la evangélica No la evangélica Ni la pentecultal Van a encontrar La tumba de San Pablo La de San Marco En Venecia La de Mateo La de los apóstoles La van a encontrar Y adivinen ¿Quién las tiene? La iglesia La iglesia católica Si los protestantes Son los cristianos Que vienen Desde Cristo Cuando la iglesia católica Le quitó Los restos La tumba De los apóstoles ¿Por qué no la tienen? Eh Si los protestantes Son la iglesia de Cristo ¿Por qué ellos No hicieron la Biblia? Os recuerdo que una vez Estaba yo En un pueblo Del Tachila En Venezuela Estaba de vicario Y estaba desayunando Mañana Como a las 7 de la mañana Estaba desayunando Cuando llegó Un monaguillo pálido Pálido Que no podía ni hablar Padre Los empangélicos ¿Dónde están? En la sacristía Están convirtiendo A los otros monaguillos ¿Qué? Están convirtiendo A los monaguillos Sí Agarré y me fui Eran dos Una señora Y una Una muchacha Más Ya como de Algunos 20 años Tenía a los monaguillos Alrededor allí Le estaban predicando A los monaguillos Y llegué yo Y le dije A la orden Digo ¿Usted es el sacristán? Le dije Sí A la orden Para servirle Y como yo tengo Una cara de huevo Bien administrativo Le puse la carita De huevo Es que Es que venimos A predicarle La palabra De Jehová ¿Cómo así señora? No le entiendo Que vengo a predicarle La palabra de Dios La palabra de Dios No entiendo De qué me habla Me agarra la Biblia Y me dice Mire vengo a predicarle La palabra de Dios Eh ay señora ¿Quién le dijo a usted Que es la palabra de Dios? Es no es palabra de Dios ¿Y por qué es palabra de Dios En ese libro? ¿Y por qué no es palabra de Dios Un libro que escriba Petronilo Otro que escriba Pánfilo ¿Por qué tantos libros Que hay en el mundo Y que usted me venga a decir Que es la palabra de Dios Ay señora Yo no creo eso Joder Usted está blasfemando Que me está blasfemando ¿Cómo me va a decir Que es la palabra de Dios? Está bien señora Está bien Le voy a creer Pero convénzame Yo no creo Que es la palabra de Dios Convénzame Yo quiero Que usted me convenza Que es la palabra de Dios En primer lugar Me tiene que decir ¿Quién le dijo a usted Que es la palabra de Dios Para yo convencerme Porque si le digo Uno de esos asesinos De la calle Uno de esos drogadictos Uno de esos sinvergüenza No O quiero que me diga ¿Quién le dijo Que es la palabra de Dios? Digo Me lo dijo Era que sigo Me lo dijo El superintendente ¿Y quién le dijo Al superintendente Que es la palabra de Dios? Digo Otro superintendente ¿Quién le dijo Al otro superintendente? Digo Eso si no se Le dije Mire señora Pues Yo estoy dispuesto A escucharla A usted Pero usted Me tiene que decir ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién le dijo Al superintendente Que es la palabra de Dios? Porque Tendrá que ser Una persona Muy de Dios Alguien que Dios Haya dejado en el mundo Que le diga al mundo Que esa es palabra Yo para que la gente Le crea Yo estoy dispuesto A creerle Vaya averigüe Y viene y me dice ¿Quién hizo la Biblia? Y yo le creo Digo Mañana vengo Se fue Se fue a su taíta La esperé dos años Y no fue ¿Por qué? Porque los protestantes Agarran la Biblia Para allí Para acá Y no saben Quién hizo la Biblia Y andan con un cuento Con un disco rayado ¿Saben cuál es el disco rayado? Los católicos Le pusieron Siete libros A la Biblia Los católicos Le pusieron Siete libros A la Biblia Porque la Biblia Verdadera Aleluya Gloria al Señor Es la nuestra La que tiene Sesenta y seis libros Y la de ella Tienen sesenta y tres libros Porque la de ella Le pusieron Siete libros Y dice el católico Oh Yo no sabía Andaba en la oscuridad Ahora veo una luz Porque eso sabe Que sepan los católicos Y que sepan los protestantes Y los retos que lo comprueben Que la iglesia católica No le puso a la Biblia Siete libros La iglesia católica Le puso a la Biblia Veintisiete libros Veintisiete Que es lo que se llama Nuevo Testamento Y se lo puso En el año Trescientos ochenta y dos El Papa San Damaso I En el Sino Romano Le puso Veintisiete Libros A la Biblia Antes La Biblia Tenía solo Cuarenta y seis libros Que era el Antiguo Testamento Antes de venir Cristo Viene Cristo La Biblia Tenía cuarenta y seis libros Vinieron los apóstoles La Biblia Tenía cuarenta y seis libros La Biblia Murió Cristo Morieron los apóstoles Quedaba por allí Uno que otro No solamente quedaba Juan En el año Noventa Juan dice que murió En el año Cien En el año Noventa Antes de morir Juan Los judíos Que murieron En Cristo Sacaron otra Biblia Que se llama La Biblia De Palestina O el Canon Palestinense Averíguenlo Por instante Búsquenlo en la historia Y entonces Ya vienen dos Biblias Una Biblia La que utilizó Cristo Con cuarenta y seis libros Que es la que utilizamos Nosotros del Antiguo Testamento Y en el año Noventa La de Palestina Que es la que utilizan Los protestantes Que son los judíos Que no creyeron En Cristo Y de ahí En adelante Existían esas dos Biblias Judías Pero cristianas No existen Ninguna Y en el año 382 Cuando nace La Biblia Cristiana Con setenta y tres libros Porque antes Tenía cuarenta y seis Cuando vino Cristo Y la iglesia católica Le puso Veintisiete libros Los protestantes Deberían tener Coherencia Y coherencia Es Si la iglesia católica Es la gran Prostituta Y el paca Es la bestia Voten la Biblia Porque la Biblia La hizo La iglesia católica Cuando un católico Sabe esto No se debe engañar No se debe engañar Si no está Muy firme Y además Con autoridad Es capaz de reclamar Y decirle Que viene a decir usted Si la Biblia es nuestra A mi me pasó En un seminario Me mandaron a trabajar En un seminario Allá en Venezuela Y el rector Del seminario Le dijo A los seminaristas Vamos a hacer Un CD Unas canciones Lo grabamos Lo vendemos Y hacemos dinero Porque necesitamos plata Y tomamos la decisión De buscar a un señor Para que grabara Y el señor Fue a grabar Y estábamos nosotros Grabando Y llevábamos como cinco Canciones grabando Cuando llegaron Unos hermanos De visita Llegaron a visitarnos Paramos la grabación El rector Los atendió Pero no se iban Todas las visitas No se iban Y nosotros esperando Y la visita Se dio cuenta Que nosotros Estábamos esperando Y dijo Si están haciendo algo No hay problema Siganlo haciendo Y nosotros Nos esperamos Si estamos grabando Pues sigan grabando No hay ningún problema Que nosotros estemos No, no hay ningún problema Seguimos grabando Ahí en el seminario Había un muchacho Que tocaba bien En la guitarra Los otros tocaban Pero no tan bien Pero él se creía Que era la última Pexicola del desierto Porque era Que mejor tocaba Entonces Cuando dice Bueno vamos a grabar La otra canción Y comienza a grabar Una canción Que dice Como Aquí estoy Señor Que quieres de mí No soy nada Conocí una vez A un hombre Su rostro estaba Lleno de luz Si no lo han escuchado Bueno Pero esa era la canción Entonces Comienza a grabarla Dice Vamos a grabar Esta canción Y comienza a tocar La canción De repente El invitado Le dice al muchacho No, no señor Así no es la canción Y el muchacho Que no era humilde Era soberbio Le dijo Pues tóquela usted Y él le dice Présteme la guitarra Y le agarra Lo impresionante Lo impactante Cuando el hombre Se le toca la barriga A la guitarra Suena Hermoso Tanto Que todos Quedamos sorprendidos Y comienza el hombre A cantar La canción Con una canción Angelical Con una Una voz Angelical Conocí una vez A un hombre Su rostro Estaba lleno de luz Claro No me igualaba a mí Pero sí Sí tenía la voz bonita Y canta tan bello Que nos quedamos Con la boca abierta Y le dice El rector Oye Pero te sabe La canción Y le dice Sí Sí Esa canción La compuse Y yo Hace 16 años Y no voy a permitir Que este seminarista Me la destruya Y digo El rector Nos da permiso Para Para cantar Para grabar Esa canción Dios Sí le doy permiso Pero la canto Y la toco yo Mi canción No me la destruye Y ese CD Quedó grabado Con la voz De los seminaristas Pero esa canción La grabó el dueño Así vienen los protestantes Los protestantes No saben Quién hizo la Biblia Los protestantes Vienen Con la Biblia Y se la restregan Al católico Y el católico Tampoco sabe Quién hizo la Biblia Si el católico Supiera Que la iglesia católica Hizo la Biblia Entonces le diría A los protestantes No me va a estropear La Biblia La Biblia Fue hecha Por la iglesia católica Y nació Con 73 libros Y así Y si usted no quiere Hagan como los mormones Los mormones Son más originales Miren Para la maestra Son originales No cargan la Biblia Cargan el libro Del mormón ¿Por qué? Porque ellos dicen La iglesia católica Es la gran prostituta Y la iglesia católica Hizo la Biblia Pues que va a ser Palabra de Dios La Biblia Y mormón Es el El ángel Que Dios ha enviado Pues vamos a cargar El libro de mormón Eso tiene lógica Eso tiene lógica Así que deberían ser Los protestantes Si la iglesia católica No es la iglesia de Cristo Boten la Biblia Y hagan otro libro Y pónganle el nombre Que quieran Como ellos Le pusieron el libro De mormón Y eso se les respeta Porque hay libertad De culto www.escueladebiblia.com Aprende a conocer Amar Y defender tu fe Con el Padre Luis Toro Escueladebiblia.com Amar 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 Amar